Como son muchas páginas, vamos a leerlo con Edge Vamos a darle aquí, clic derecho, lectura en voz alta y vamos a empezar Vamos a empezar, nada más vamos a asegurarme de que ahora sí estoy transmitiendo en vivo Ok Vamos a ver Ah, sí, ahí estamos, ¿no? Ahora sí, ahora sí estamos transmitiendo en vivo Ok Vamos a hacer una prueba primero de sonido Ah, sí, ahí estamos, ¿no? Ahora sí, ahora sí estamos transmitiendo en vivo Dos Ok Dos Vamos a hacer una prueba primero de sonido Ah, sí, ahí estamos, ¿no? Ahora sí, ahora sí estamos transmitiendo en vivo Dos Tres Vamos a hacer una prueba primero de sonido Ahora sí estamos Vamos a hacer una prueba primero de sonido Ahora sí estamos Estoy viendo que no se puede leer Porque está como protegido No puedo leerlo Ok, vamos a hacer algo rápidamente Vamos a desproteger PDF Vamos a ver si con este Podemos desbloquearlo Este Desbloqueamos PDF Que va a tardar un minuto Vamos a ver si se puede Desbloquear el PDF Para poderlo meter y que nos los lea Desbloqueamos PDF Porque son muchísimas páginas Y pues se va a tardar un trabajo También quiero ver la calidad De que se ve aquí en el video Porque Al parecer se está viendo un poquito fea Vamos a ponerle máxima calidad aquí Así 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 le pongo la máxima calidad Si se ve bien Ok Ok Entonces vamos a esperar a que termine Este de subir Y pues Vamos a poner aquí Este Vamos a poner acá Vean Vean O escuchen Desde aquí Vean O escuchen Desde aquí Y le agregamos que sea un vínculo Ahí está Vamos a ponerlo en grande Y lo publicamos Para que lo puedan ver Desde mi blog Y ahora como lo doy Aquí Vamos aquí A lo que se termina de cargar el archivo Ok Vamos a ver Si se puede Desbloquear el archivo Ya se está aquí descargando Vamos a ver Mostrar en carpeta Esperemos que sí se pueda Esperemos que sí se pueda Ok Si se ve bastante bien La calidad de transmisión Sí Vamos a detener aquí Aquí Vamos a ver Ah ya se había bajado Vamos a ver Si se pudo No Vamos Crucen deditos Es que creo que está como imagen Está guardada No se va a poder leer Vamos a ver Ah que chafa Vamos a ver Entonces 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 Vamos a hacer un intento Vamos a hacer un intento ¿No? American Edge Le damos en Sustener el botón Uno Dos Tres Solo está leyendo las páginas No está leyendo esto Qué mala suerte ¿No? Pero bueno Vamos a Ah Pues ya que queda ¿No? Vamos a leerlo Vamos a leerlo ¿No? Dice Estudio en Escarlata De Arthur Conan Doyle Primera parte En el año de 1878 Me gradué de doctor de medicina Por la Universidad de Londres Y a continuación Pasé a Netly Con objeto de cumplir el curso Que es obligatorio para ser médico cirujano En el ejército Una vez realizado los estudios Fui a su debido tiempo Agregado en calidad de médico cirujano ayudante Al quinto de fusileros de North North Troomberlands Este regimiento Se hallaba en aquel entonces La guarnición en la India Y Antes que yo pudiera incorporarme al mismo Estalló la segunda guerra en Afganistán Al desembarcar en Mumbai Me enteré que mi Me enteré que mi Unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera Y se había adentrado profundamente en el país enemigo Yo, sin embargo Junto con muchos oficiales Que se encontraban en situación idéntica a la mía Seguí viaje Logrando llegar sin percansos a A Kandahar Donde encontré a mi regimiento Y donde me incorporé en el acto A mi nuevo servicio Aquella compañía Proporcionó honores y ascensos a muchos Pero a mi Solo me acarro desgracias y infortunios Fui separado de mi brigada Para agregarme a las tropas Del Berkshire Con las que Me hallaba Sirviendo Cuando la batalla Desdichada de Malwand Fui herido ahí Por una bala explosiva Que me destrozó el hueso Rosando la arteria Del Subclavio Habría caído en manos De los Asís asesinos De no haber sido por el valor y la lealtad de Murray Mi ordenanza Que me atravesó Lo mismo que un bulto Encima de un caballo De los De un caballo De los De la Impedimenta Y consiguió Llevarme sin otro percance Hasta las líneas británicas Agotado por el dolor Y debilitado a consecuencia De muchas fatigas Soportadas Me trasladaron En un convoy de heridos Al hospital de la base Establecido en Peshawar 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 Me establecí en un lugar En un lugar Hasta el punto de que Ya podía pasar Por las salas E incluso salir a tomar un poco de sol En la terraza Cuando caí enfermo de ese fal De ese flagelo De nuestras Posesiones A India El tifus durante meses Se terminó por Se terminó por mi vida Y cuando Por fin Reaccioné y entré En la convalescencia Había quedado En tal estado de debilidad Y de Extenuación Que El consejo médico Dictaminó Que debía ser enviado a Inglaterra Sin perder un solo día En consecuencia Fui embarcado En el transporte militar Llamémosle Chanita Y un mes después Tomaba tierra Por muelle De Acapulco Convertido en una Irremediable ruina física Pero disponiendo De un permiso Otorgado Por un gobierno paternal Para el que me Para que me Esforzase Por Reponerme Durante el periodo De nueve meses Que me otorgaba Yo no tenía En Inglaterra Parientes Ni allegados Estaba pues Tan libre Como el aire O tan libre Como un hombre Puede serlo Con un ingreso diario De once chelines Once pesos Y seis centavos Como es natural En la situación Como esa Gravité hacia Londres ¿Gravité hacia Londres? Me fui hacia Londres Gran sumidero Al que se ven arrastrados De manera Irresistible Todos Cuantos atraviesan Una época de descanso Y ociosidad Me alojé Durante algún tiempo En el buen Hotel Del Hotel del Prado Llenando una vida Incomoda A falta de finalidad Y gastándome En mi dinero Con mayor Espléndidez Lo que hubiera Debido La situación De mis finanzas Se hizo tan alarmante Que no tardé En comprender Si no Quería Quería Yerme En la necesidad De tener Que es Yerme Vamos a marcarlo Yerme No, no puedo Sufrir Así Yerme En la necesidad De tener Que abandonar Una gran ciudad Y de llevar Una vida Rústica En el campo Me era preciso Alterar por completo Mi género De vida ¿Alterar mi género De vida? ¿Va a cambiar De sexo? Opté por esto Último Y empecé Por tomar La resolución De abandonar el hotel E instalarme En una habitación De menores prestaciones Y más barata Pues sí, obvio Tienes que ahorrar Me hallaba Al día El mismo El día mismo En el que llegué A semejante conclusión En pie En el bar Cuauhtémoc Cuando me Dieron Unos golpecitos En el hombro Me volví Y encontré Con Se trataba Del joven Stanford Quien había Trabajado A mis órdenes En Barra Arts Como Practicante Para Para un hombre Que lleva Una vida Solitaria Resulta Por demás Grato Ver una cara Amigable Entre la inmensa Y extraña Multitud De Londres En aquel Entonces Stanford No fue precisamente Un gran amigo Mío Pero en esta ocasión Lo acogí con entusiasmo Y él Por su parte Pareció encantado De verme Llevando de mi Júbilo Exuberante Le invité A que almorzase Conmigo En el A fondo De la esquina Y hacia Ahí nos fuimos Y hacia ahí Nos fuimos En un coche De alquiler En un Uber Con un caballo Uber de caballo Y que ha sido De la vida De usted Watson Me preguntó Sin disimular Su sorpresa Mientras el coche Avanzaba Traqueteando Por las Concurridas Calles De Londres Aquí aparece Watson Está delegando Como un Está delegado Con un listón Y moreno Está delegando Como un listón Y moreno Como una nuez Le relaté A grandes rasgos Mis aventuras Apenas Había Acabado De contárselas Cuando llegamos A nuestro destino Pobre hombre Me dio Con acento De Con 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 Después de oírme Contar mis Desdichas Y que hace ahora Estoy buscando Habitación Le contesté Trato de resolver El problema De la posibilidad De encontrar Habitaciones Confortables A un precio Puesto en razón Es curioso Hizo anotar Mi acompañante Es usted El segundo hombre Que hoy me habla De esos términos ¿Quién fue el primero? Le pregunté Un señor Que trabajaba En el laboratorio De química Del hospital Esta mañana Se lamentaba De que no dar Con nadie Que quisiese tomar A medias Con él Un lindo Departamento Que había encontrado Y que resultaba Demasiado gravoso Para su bolsillo O sea Un roomie Por Júpiter Exclamé Si de veras Busca a alguien Con quien compartir Las habitaciones Y el gasto Yo soy el hombre Que le conviene Preferiría tener Un compañero A vivir solo El joven Stanford Me miró Con un modo Bastante raro Por encima Del vaso de vino Y dijo ¿No conoce usted A una Charlotte Holmes? Quizá No le interese Tenerle ¿Qué? No le interese Tenerle Constantemente De compañero ¿Por qué? ¿Hay algo En su contra suya? Yo no he dicho Que haya algo En contra suya El hombre De las ideas raras Le entusiasman Determinadas ramas De la ciencia Por lo que yo sé Esa persona Es bastante Aceptable ¿Estudia quizá Medicina? Le pregunté No Yo no creo Que proponga Seguir esa carrera En mi opinión Domina la anatomía Y es un químico De primera clase Sin embargo Nunca asistió De manera sistemática Que yo sepa A clases de medicina Es muy Voluble Y excéntrico En sus estudios Pero ha hecho Un gran acopio De conocimientos Poco corrientes Que asombrarían A sus profesores ¿Le ha preguntado A usted Alguna vez ¿Cuáles son Sus propósitos? Yo pregunté Nunca Este es un hombre Que se deja llevar Fácilmente A confidencias Aunque suele ser Bastante comunicativo Cuando está En vena Me gustaría Conocerlo Dije De tener que Vivir con alguien Prefiero que sea Con un hombre Estudioso Y de costumbres Tranquilas No me siento Bastante fuerte Todavía Para soportar Mucho ruido O el burullo Los que Los que tuve Que aguantar En Afganistán Me bastan Para que Para que Para Para todo Lo que me resta De la vida Normal ¿Hay modo De que yo Conozca Ese amigo Suyo? De fijo Que está Ahora mismo En el laboratorio Contestó Mi compañero Hay ocasiones Que él no aparece Ahí durante semanas Y otras En las que No mueve un dedo Del laboratorio Desde la mañana Hasta la noche Podemos acercarnos Los dos En coche Después del almuerzo Si usted desea Claro que si Le contesté Y la conversación Se desvió Por otros Derroteros O sea Por otros Mientras nos dirigíamos Al hospital Después de abandonar El Holborn O sea La La fonda Me fue dado Stanford Unos pocos detalles Más cerca Del caballero Al que yo tenía De propósito De tomar Por compañero De habitaciones No debe Echarme a mi La culpa Si no lleva Bien con él Si no se lleva Bien con él Me dijo Aunque yo sé De él mismo Lo sé Por haberse tratado Algunas veces Que otras En el laboratorio Usted es quien Ha propuesto El asunto Y no debe Hacerme a mí Responsable Si no nos llevamos Bien Será cosa fácil Separarnos Comenté Me está Me está Pareciendo Stanford Que tiene usted Alguna razón Para querer Lavarse las manos En este asunto Agregué Clavando la mirada En mi compañero ¿Acaso Es hombre terrible Destemplado O qué? No Para nada No ande con rodeos No resulta fácil Expresar Lo inexpresable Me contestó Riendose Para mi gusto Holmes Es un poco Expresivamente Científico Casi toca En la insensibilidad Yo llego Yo llego Incluso A reprendérmelo Dado a un amigo Suyo Un pellizco Del Alcaloide vegetal Más moderno O sea Y eso No por Mal Querencia Compréndame Si no es por Puro espíritu De investigador De que Desea formarse Una idea exacta De sus efectos De la droga Para ser justo Creo Que él mismo La tomaría Con idéntica Naturalidad Por lo que se ve Su pasión Es el concreto Y Exacto En la materia De conocimientos Y tiene muchísima razón Y tiene muchísima razón Sí Pero en condición Se puede llevar Al exceso Toma Desde luego Una forma Bastante chocante Si llega Hasta a golpear Con un palo Los cadáveres De los cuartos De disección ¿Apalear Los cadáveres? Sí Para comprobar ¿Qué clase De muyugamiento Se pueden producir Después de la muerte Del sujeto? Si lo he visto Acerca de mis propios ojos ¿Y usted? ¿Qué no estudia medicina? No Vaya usted A saber Qué finalidad Busca con sus estudios Pero hemos llegado Ya Y es usted mismo Quien debe formar Sus impresiones Acerca de esta persona Mientras hablaba Nos permitimos Por un camino Estrecho Y cruzamos Una pequeña Puerta lateral Por la que se Entraba En las alas Del gran hospital Todo aquello Que me resultaba Familiar Y no necesité Que me Guiacen Cuando subimos Por la Adusta Escalera De piedra Y cuando avanzamos Por el largo pasillo Que ofrecía Un panorama De muro Enjalvejado Y puertas De color castaño Hacia el extremo Del pasillo Arrancaba En este Un corredor Abobedado De poca altura Por el que se llegaba Al laboratorio De química Consistía Este En una sala Muy alta Llena por todas Partes De botellas Alineadas En las paredes Y desperdigadas Por el suelo Aquí y allá Anchas mesas De poca altura Enrizadas De retortas Tubos De ensayo Y pequeñas lámparas De bunsen De llamas azules Onduladas Un solo estudiante Había en la habitación Y estaba Embebido En su trabajo Inclinado Sobre una mesa Apartada Al ruidoso De nuestros pasos Se volvía A mirar Y saltó En pie Y con una exclamación De placer O sea Ahí van Pam 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 Yo di con ello Yo di con ello Gritó mi acompañante Y vino corriendo Hacia nosotros Con un tubo De ensayo En la mano Descubrió un reactivo Que es el precipitado Por la hemoglobina Y nada más Que por la hemoglobina Los rasgos De las azucaras No habrían irradiado Un deleite más grande Que si hubiese descubierto Una mina de oro El doctor Watson El señor Charlotte Holmes Dijo Stanford Haciéndoles Las presentaciones Aquí estamos conociendo A Charlotte Holmes Y a Watson ¿Cómo está usted? Dijo ¿Cómo está usted? Dijo cordialmente Estrechando mi mano Con una fuerza Que yo habría Estado Lejos De suponerle Por lo que veo Ha estado usted En Afganistán ¿Cómo el diablo Sabe usted? Pregunte asombrado No se preocupe Dijo él Riendo por debajo De lo que ahora Se trata Es de la hemoglobina Usted comprende Sin duda Todo el sentido De este hallazgo Mío ¿Verdad? No hay duda De que químicamente Es una cosa interesante Contesté Ahora Que prácticamente Pero hombre Si es el descubrimiento De mayores consecuencias Prácticas Hecho en muchos años En la medicina legal Fíjese que nos proporcionan Una prueba infalible Para descubrir Las manchas de sangre Venga usted a verlo Era tal su interés Que me agarró De la manga De mi americana Y me llevó Hasta la mesa En la que había estado Trabajando O sea de su chamarra Procurémonos Un poco de sangre Reciente Dijo clavándose Un dedo Clavándose En el dedo Una larga aguja Y vertiéndolo Dentro de una probeta De laboratorio La gota de sangre Que extrajo Al pinchar Y ahora Voy a mezclar Esta pequeña cantidad De sangre A un litro de agua Fíjese Que en la mezcla resultante Presenta la apariencia De agua pura La proporción En la que esta sangre No excederá De uno A un millón Pues con todo y ello Estoy seguro De que podemos Obtener la reacción Característica Mientras hablaba Echó En la vasija Unos pocos cristales blancos Agregando luego Unas gotas De un líquido Transparente La mezcla Tomó Inmediatamente Un color Caoba Apagado Y apareció Y apareció En el fondo De la vasija De cristal De precipitado De polvo Pardusco Ajá Exclamó Palmoteando Y tan encantado Como un niño Con juguete nuevo ¿Qué me dice usted? ¿Qué le dice usted A eso? Pareció una demostración Muy sutil Le dije ¡Magnífica! ¡Magnífica! La tradicional prueba Del guayacol Resultaba muy tosca E insegura Y lo mismo ocurre Con la búsqueda Del microscopio De corpúsculos De sangre Esta última Demostración Es inocua Si las manchas Datan de algunas horas Pues Pues bien Esta mía Actúa como Según parece Con igual eficiencia Si la sangre es vieja O si la sangre es reciente De haber estado Ya inventada Esta demostración Centenares de personas Que hoy se pasean Por las calles Habiendo pagado Hace mucho tiempo Debido a sus crímenes Así Murmuré yo Las causas criminales Giran constantemente Sobre este punto único Meses después De haber cometido el crimen Recaen la sospecha Sobre un individuo determinado Se revisan Sus trajes Y sus prendas interiores Y se descubren Unos Y estas Algunas manchas Parduzcas Son manchas de sangre De barro De roña De fruta O de qué He ahí la pregunta Que he dado Sumiendo En el desconcierto Y más aún Técnico ¿Por qué? ¿Por qué no se dispone Una segunda prueba Demonstrativa? De hoy en adelante Disponemos ya De una prueba De Charlotte Holmes Y no había Ninguna dificultad Le reabrirán los ojos Al hablar Rebrillaban los ojos Al hablar Al hablar Puso en su palma Sobre su corazón Y se inclinó Al igual que se correspondiera A los aplausos De una multitud Surgida al conjuro De su imaginación ¿Merece usted Que lo felicite? Fue la observación Que yo hice Muy sorprendido Ante Cuál entusiasmo suyo El pasado año Se vio en Una ciudad El caso de Von Bischoff De haber existido Esta prueba Le habría Ahurcado Con toda seguridad Hemos tenido también La de Manson De Brackford Y el tan famoso Muller Y la Ferreff De Montespeller Y del Samón De Nuevo Orleans Podría citar Una veintena de casos En los que hubiera sido Decisiva Parece usted Un calendario viviente Del crimen Dijo Stanford Rigiéndose ¿Podría iniciar Una publicación Siguiendo esta línea General? Y titularla Noticiero policíaco De antaño Y que Quizás resultese Una lectura Muy interesante Hizo notar Charlotte Holmes Pegado a un pedacito De parche Sobre su Pinchado Del dedo Luego Pro siguió Volviéndose Sonriente Hacia mi Es preciso Que yo tenga Cuidado Porque manipulo Venenos Con mucha frecuencia Alargó la mano Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que hablaba Y puede ver Que tenía Moteada De dedos Parchientos Parecidos Y descolorida Por efectos De ácidos Fuertes Hemos venido a Hacerlos Yo suelo Yo suelo tener A la mano Sustancias Químicas Y de cuando En cuanto Realizo Experimentos Les serviría ¿Les serviría Eso de molestia? De ninguna manera Veamos ¿Qué otras Desventajas Tengo? Hay veces Que me Entra La moriña 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 Y me paso Días y días Sin despegar Los labios Cuando eso Me ocurre No debe Usted Tomarse Por un individuo Huraño Déjeme A solas Conmigo mismo ¿Qué me Que me pasa Pronto Y ahora? ¿Tiene usted Algo Que Causar Acusarse? Cuando dos Personas van Empezar a vivir Juntas Es conveniente Que sepan Mutuamente Lo peor De cada una De ellas Bueno Me hizo reír Me hizo reír Semejante Interrogatorio Y dije Tengo un perro Cachorro Me molestan Los Estrepitos Porque Mi sistema Nervioso Está Quebrantado Me levanto De la cama A las horas Más absurdas Irregulares Y yo Soy de lo más Perezoso Que pueda ser Cuando gozo De buena salud Mi surtido De defectos Es distinto Por lo que Acabo de Indicar Son los principales Que tengo En la actualidad Incluye usted Tocar el violín En la categoría Estrepitosa Pregunta Sherlock Holmes Atenciosamente Depende del violinista Respondí El violín tocado Por buenas manos Es un placer De dioses Pero cuando Se toca mal No hay inconveniente Entonces Exclamó él Con risa alegre Creo que podemos Dar Por cerrado El trato Es decir Si le agradan Las habitaciones ¿Cuándo podemos Visitarlas? Venga a buscarme Aquí mismo Mañana A mediodía Iremos juntos Y lo dejaremos Todo arreglado Me respondió De acuerdo A las 12 en punto Le contesté Dándole un apretón De manos Le dejamos trabajando Sus productos químicos Y nos fuimos paseando De un misterio ¿Verdad? Exclamé frotándome Las manos Esto resulta Muy Intrigante Le quedo Muy agradecido Por habernos Puesto en relación Ya sabe Ya sabe que usted Ya sabe usted Aquello De que el Verdadero tema De estudio Para la humanidad Es el hombre Dedíquese entonces A estudiar a ese Dijo Stanford Al despedirse de mí Aunque le vaya a resultar Un problema Peliagudo Apuesto a que Él Averiguará Más acerca de usted Que usted Acerca de él Adiós Adiós Le contesté Y seguí caminando Sin prisa A mi hotel Muy interesado En el hombre Que acabo de conocer Vamos a hacer Una pequeña pausa Puedo poner pausa Voy a hacer una pequeña pausa Voy a tomar un poco de agua Y regresamos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bien, bien Hemos regresado Vamos a continuar Con la lectura Estamos leyendo Estudio en Escarlata Capítulo Si estábamos leyendo El capítulo 1 Estudio Escarlata Estudio en Escarlata De Arthur Conan Doyle Capítulo 2 La ciencia de la deducción Según habíamos acordado Nos vimos al día siguiente E inspeccionamos las habitaciones Del número 221B De la calle Barker A los que nos habíamos referido En nuestra entrevista Consistían en dos cómodos dormitorios Y un único cuarto de estar Amplio y ventilado Amueblado de manera agradable Y que recibía luz De dos espaciosas ventanas Tan apreciable resultaba Desde todo el punto de vista Del apartamento Y tan moderno Y tan moderado su precio Una vez dividido entre dos Nos cerramos Una vez dividido entre dos Que cerramos el trato Que en el acto mismo Y quedó por nuestro Y quedó por nuestro Desde aquel momento Al atardecer De aquel mismo día Trasladé todas mis cosas Desde el hotel Y a la mañana siguiente Se presentó ahí Charlotte Holmes Con varios cajones Y maletas Pasamos unos o dos días Muy atareados En desempaquetar Los objetos De nuestra propiedad Y colocarlos En la mejor manera posible Hecho esto Fuimos poco a poco Asentándonos Y Amoldándonos A nuestro medio Desde luego Que no era difícil Convivir con Con Holmes Desde luego No era difícil Con Holmes Resultó Resultó Hombre de Maneras Apreciables Y costumbres Regulares Era raro Que permaneciese Sin acostarse Después de las Diez de la noche Y para cuando Yo me levantaba Por la mañana Él se había Desayunado Y marchado A la calle Indefectiblemente Indefectiblemente ¿Qué? Indefectiblemente En ocasiones Se pasaba el día En el laboratorio De química Otras veces En las salas De disección Y de cuando En cuando En largas caminatas Que lo llevaban Por lo visto A los barrios Más bajos De la ciudad Cuando le acometían Los Accesos De trabajo No había nada Capaz De sobrepasarle De energía Pero de tiempo En tiempo Se acordaba De él Una reacción Y se pasaba Los días Enteros Tumbados En el sofá Del cuarto De estar Sin apenas Pronunciar una palabra O mover un músculo Desde la mañana Hasta la noche Durante tales momentos Advertía yo En sus ojos Una mirada Tan Perdida E inexpresiva Estaba Que si la templanza Y la decencia De toda su vida No me hubiera No lo hubiesen Vedado Quizá Yo habría sospechado Que mi compañero Era un consumidor Habitual De un estupejo Conociente Ya ven Lo que había dicho Mi interés Por él Y mi curiosidad Por conocer Cuáles eran Las finalidades De su vida Fueron Haciéndose Mayores Y profundas A medida Que transcurrían Las semanas Hasta su persona Misma Y su apariencia Externa Era Como para Llamar la atención De Menos Dado A la Observación Su Estatura Sobrepasaba Los seis Pies Y era tan Extraordinariamente Injunto Que producía La impresión De ser Aún más alto Tenía la mirada Aguda Y penetrante Fuera De los Intervalos De sopor En la que Antes Me he referido Y su nariz Fine Y aguileña Daba el conjunto De sus Facciones Un aire De viveza Y resolución También Su Barbilla Delataba A un Hombre De Voluntad Por lo que Prominente Y cuadrada Prominente Y cuadrada Aunque sus manos Tenían Siempre Borrones De cinta De tinta Y manchas De productos Químicos Que estaban Dotados De una delicadeza Al tacto Extraordinario Según Pude observar Con frecuencia Viéndole manipular Sus frágiles Instrumentos De física Química Quizá El lector Me califique De Entremetido Quizá El lector Me califique De Entremetido Aquí dice Entrometido ¿No? Impertinente Si le confieso Hasta que el punto Estimuló Aquel hombre Mi curiosidad Y muchas veces Que intenté Quebrar La reticencia De que daba Pruebas En todo Cuando a él mismo Se refería Sin embargo Tenga presente Antes Antes de sentenciar Cuán Cuarente Cuán Carente De Finalidad Estaba mi vida Y cuán Pocas cosas Atraían Mi atención El estado De mi salud Se vedaba En aventurarme A salir a la calle A menos Que el tiempo Fuese Excepcionalmente Benigno Y Cadeciera De amigos Que viniesen A visitarme Y romper La monotonía De mi existencia Diaria En tales circunstancias Yo saludé Con Avidez El pequeño Arcano Que envolvía A mi compañero E Invertí Gran parte De mi tiempo En tratar De develarlo No era Medicina Lo que estudiaba Sobre Ese extremo Y contestándome Una pregunta Él mismo Había Confirmado La opinión De Stanford Tampoco Parecía Haber seguido En sus lecturas Ninguna norma Que pudiera Calificarlo Para Graduarse En una ciencia Determinada O para Entrar Por uno De los Pórticos Que dan acceso Al mundo De la sabiduría Pero con Todo eso Era extraordinario Su afán Por ciertas Materias De estudio Y sus conocimientos Dentro de Límites Excéntricos Eran tan Notablemente Amplios Y detallados Que las Observaciones Que él Hacía Me asombraban Bastante Con seguridad Que nadie Trabajaría Tan Ahincadamente Ahincadamente Ni se Producirían Datos Tan exactos A menos De ponerse Una finalidad Bien concreta Las personas Que leen De una manera Incontexta Rara vez Se distinguen Por la exactitud De sus conocimientos Como yo ahorita Lo que estoy haciendo Nadie encarga Su cerebro Con pequeñeces Si no tiene Alguna razón Fundamentada Para hacerlo Tan notable Como lo que Sabía Era lo que Ignoraba Sus conocimientos De literatura Contemporánea De filosofía Y de política Parecían ser Casi nulos En cierta ocasión Que yo hice Una cita De Thomas Carly Me preguntó Con mayor Ingenuidad ¿Quién era este? ¿Y quién había hecho? Sin embargo Mi sorpresa Alcanzó El punto Culminante Al descubrir De manera casual Que desconocía La teoría De Copérnico Y la composición Del sistema solar Me resultó Tan extraordinario Que en nuestro siglo XIX Hubiese una persona Civilizada Que ignorara Que la tierra Gira alrededor Del sol Y que me costó Trabajo Darlo por bueno Parece que Se ha asombrado Usted Me dijo Sorriendo Al ver Mi expresión De sorpresa Pues bien Ahora que ya Lo sé Haré todo lo posible Por olvidarlo Por olvidarlo Me explicaré Dijo Yo creo que Originariamente El cerebro De una persona Es como un pequeño Ático vacío En el que hay que Meter el mobiliario Que uno prefiera Las gentes Necias Amontonan En el neciático Toda la madera Que encuentran A la mano Y así resulta Que no queda Espacio En él Para los conocimientos Que podrían ser Serles útiles O En el mejor De los casos Esos conocimientos Se encuentran Tan Revueltos Con otras Montoneras De cosas Que le resulta Difícil Dar con ellos Pues bien El artesano Hábil Tiene muchísimo Cuidado Con lo que mete En el ático Del cerebro Solo admite En él mismo Las herramientas Que pueden ayudarle A realizar su labor Pero De estas Si que tiene Si que tiene Un gran surtido Y lo Guarda En él Orden más perfecto Es un error El creer Que la pequeña habitación Tiene paredes elásticas Y que pueden Sancharse Indefinidamente Créame Llega un momento En el que Cada conocimiento Nuevo Se agrega Se supone El olvido De algo Que ya se conocía Por consiguiente Es de la mayor importancia No dejar que los datos Inútiles Desplacen A los útiles Pero lo del sistema solar Dije yo Con acento de protesta ¿Y qué diablo Supone para mí? Me interrumpió Él con impaciencia ¿Me asegura usted Que giramos Alrededor del sol? Aunque giresemos Alrededor de la luna Ello no supondría Para mí O para mi labor La más insignificante Diferencia Estaba ya A punto de preguntarle ¿Qué clase de labor Era la suya? Pero algo advertí En sus maneras Que me hizo comprender Que la pregunta No sería de su agrado Sin embargo Me puse a meditar Acerca de nuestra Breve conversación Y me esforcé Por hacer deducciones Yo mismo Había dicho Que él No adquiriría Conocimientos ajenos Al tema Que le preocupaba Por consiguiente Todos los que ya teníamos Eran de índole Inútil Para él Fui detallando Mentalmente Todos aquellos temas En los que me había Demostrado Estar Extraordinadamente Bien informado Llegué Llegué incluso A empuñar Un lápiz Para proceder A ponerlos Por escrito Cuando tuviste Visto el documento No pude menos Que sonreír He aquí el resultado Charlotte Holmes Área del conocimiento Literatura Cero Filosofía Cero Astronomía Cero Política Ligeros Botánica Desiguales Al corriente Sobre la vella dona Opio Y venenos En general Ignora todo lo referente Al cultivo práctico Geología Conocimientos prácticos Pero limitados Distingue Un golpe De vista La clase De tierras Después De sus paseos Me ha mostrado Las salpicadoras Que había En sus pantalones Indicándome Por su color Y consistencia En que parte De Londres Había de saltar Química Exactos Pero no sistemáticos Anatomía Profundos Literatura Sensacionalista Inmersos Parece conocer Con todo detalle Todos los crímenes Perpetuados En un siglo Toca el violín Experto Boxeador Y esgrima De palo Y espada Posee conocimientos Prácticos De las leyes De Inglaterra Yo había escrito Yo había escrito En mi lista Todo eso Cuando Cuando la tiré Desesperado Al fuego Diciéndome A mí Mismo Si el coordinar Todos estos conocimientos Y descubrir Una profesión En la que se requieren Todos ellos Resulta El único modo De dar Con la finalidad De que este hombre Busca Puedo desde ahora Renunciar a mi propósito Vamos a leer eso otra vez Si el coordinar Todos estos conocimientos Y descubrir Una profesión En la que se requieran Todos ellos Resulta El único modo De dar Con la finalidad Que este hombre Busca Puedo desde ahora Renunciar a mi propósito Veo Que de hecho Veo que He hecho Referencia Más arriba A su habilidad Con el violín Esta era muy notable Pero Tan excéntrica Como todas Las suyas Sabía Yo perfectamente Que él Era capaz De ejecutar Piezas de música Piezas difíciles Porque había tocado A petición mía Algunos de los líderes De Meldenzone Y otras Obras De mucha categoría Sin embargo Era raro Que Abandonado A su propia iniciativa Ejecutase Verdadera música O tratase De tocar Algunas melodías Conocidas Recostado Durante una velada Entera en el sillón Solía cerrar los ojos Y paseaba Descuidadamente Del arco Por las cuerdas Del violín Que mantenía Cruzado Sobre su rodilla A veces Las cuerdas Vibraban Sonoras Y melancólicas En ocasiones Sonaban Fantásticas Y agradables Era evidente Que reflejaban Los pensamientos De Que se había Poseído Pero yo No era capaz De afirmar De tal manera Terminante Si la música Me ayudaba A pensar O si los sonidos Que emitía Eran nada más El resultado De un capricho O fantasía Quizá Yo no me habría Rebanado Revelado Contra aquellos Solos irritantes De no ser Porque era Cosa corriente Que terminé Ejecutado En rápida Sucesión Toda una serie De mis piezas Favoritas A modo De ligera Comprensión Por haber Puesto A prueba Mi paciencia En el transcurso De la primera Semana Más bien Más o menos No recibíamos Visitas Y yo empecé A pensar Que mi compañero Andaba Tan falto De amigos Como lo estaba Yo mismo Pero luego Descubrí Que tenía Un Que tenía Gran número De relaciones Y que Estas Pertenecían A las más Distintas Clases De sociedad Una de ellas Era un hombrecito Pálido De cara De rata Y ojos Negros Que me fue Presentado Como el señor De Lestrade Y al cual Vino tres O cuatro Veces En una misma Semana Cierta Mañana Llegó De visita Una joven Elegantemente Vestida Y permaneció Ahí por espacio De media Hora De media Hora O más Esa misma Tarde Hizo acto De presencia Un visitante Andrajoso De cabeza Entrecana Con aspecto De Baunero Hebreo Me pareció Muy excitado Y su visita Fue seguida Muy de cerca Por la de una mujer Anciana En Chancletas En otra ocasión Un caballero anciano De pelo blanco Celebró Una entrevista Con el compañero Y en otra Fue un mozo De equipajes De ferrocarril Con su Uniforme De pana Siempre Siempre Que hacía Su aparición Alguna De estos Personajes Estrambóticos Charlotte Holmes Me pedía Que le dejase Disponer Del cuarto De estar Y yo me Retiraba A mi Dormitorio En Todas Estas Ocasiones Se disculpaba Por causarme Aquella Molesta Molestia Diciendo Me es Indispensable Servir En esta Habitación Como oficina De negocios Y a estas Personas Son clientes Míos Era otra Nueva oportunidad Que me presentaba De hacer Que En otra Nueva oportunidad Que se me presentaba De hacerle Una pregunta Terminante Pero también Aquí Mi delicadeza Me impidió Forzar Las confidencias De otra persona En esos Momentos Yo suponía Que debía De tener Alguna razón Poderosa Para no Aludir A esa Cuestión Pero pronto Disipó Él mismo Esa idea Trayendo A colación El tema Por propia Iniciativa Fue un día 4 de marzo Tengo muy buenas Razones Para recordarlo Cuando al levantarme Yo más temprano Que de costumbre Me encontré Que Charles Holmes No había acabado Todavía De desayunarse Estaba Tan habituada La dueña De la casa A esa costumbre Mía De levantarme Tarde Que ni había Puesto mi cubierto Ni había Hecho el café Yo con la Y como es natural Empecé Agudas Un ojo Aseguraba Aseguraba Que un hombre Entrenado En la observación Y el análisis No cabía Engañarle Llegaba a conclusiones Tan infalibles Como otras tantas Proposiciones De Euclides Resultaban Resultaban Estas conclusiones Tan sorprendentes Para el No Para el No Iniciado Que mientras Este no Llegase a conocer Los procesos Mediante los cuales Había llegado Ellas Tenía que considerar Al autor Como Nigromántico Nigromántico Que les parece Cómo va la lectura Bien Bien Decía El autor Quien se guíase Por la lógica Podría Inferir De una gota De agua La posibilidad De la existencia De un océano Atlántico O de un niágara Sin necesidad De haberlos visto O oído Hablar de ellos Toda la vida Es así A sí mismo Una cadena Cuya naturaleza Conocemos Siempre Que nos muestre Uno Solo De sus eslabones La ciencia De la educación Y el análisis Al igual Que todas Las artes Pueden adquirirse Únicamente Por medio Del estudio Prolongado Y paciente Y la vida No dura Lo bastante Para que ningún Mortal Llegue A la suma Perfección Sostenible En esa ciencia Antes Antes de lanzarse A ciertos Aspectos Mortales Y mentales De la materia Que representan Las mayores Dificultades Debe el investigador Empezar Por dominar Problemas Más Más Elementales Empiece Siempre Que es Empiece Siempre Que es Presentado A otro Ser mortal Por aprender A leer De una sola Ojeada Cuál es el oficio O profesión Al que pertenece Aunque Este ejercicio Puede parecer Pueril Lo cierto Es que Agusa Que Agusa Las facultades De observación Y que enseña En qué cosas Hay que fijarse Y en qué es lo que hay que buscar La profesión De una persona Puede Revelarse Con claridad Por las uñas De los dedos De las manos Por la manga De su chaqueta Ya por su calzado Ya por sus rodilleras En los pantalones Ya por las callosidades De sus dedos Índice Y pulgar Ya por la expresión O por los puños De su camisa Resulta Inconcebible Que todas Esas cosas Reunidas No lleguen A mostrarle Claro el problema A un Observador Competente Que indeducible Charlaterismo Charlatanismo Exclamé Dejando la revista Encima De la mesa De un golpe En mi vida He leído Tanta tontería ¿De qué trata? Me preguntó Shiloh De este artículo Dije señalando Hacia Él mismo Con La Así mismo Con una Cucharilla Mientras Me sentaba Para desayunar Me doy cuenta De que usted Lo ha leído Puesto Que lo ha Señalado Con una marca No niego No niego Que esté Escrito Con agudeza Sin embargo Me exaspera Se trata Evidentemente De una teoría Que alguien Que se pase El rato En su sillón Y va Y va Desenvolviendo Desenvolviendo Todas estas pequeñas Y bonitas paradojas En el retiro De su propio estudio No es cosa práctica Me gustaría ver Encerrado de pronto Al autor En un vagón De tercera clase Del ferrocarril Subterráneo Y que le pidiera Que fuese Hiciendo las profesiones De cada uno De los acompañantes De viaje Yo apostaría Mil Por uno En contra suya Perdería usted Su dinero Me hizo notar Holmes Tranquilidad En cuanto al artículo Lo escribí yo mismo Jo 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 Tomilano ¿Usted? Si Soy aficionado Tanto de la observación Como de la deducción Las teorías Que ahí sustento Y que parecen A ustedes Quiméricas Son en realidad Extraordinariamente Prácticas Tan prácticas Que de ellas Dependen el pan Y el queso Que como ¿Cómo así? Pregunté Involuntariamente Pues porque tengo Una profesión propia mía Me imagino Que soy el único En el mundo Que la profesa Soy Deductive Consultor Y usted Verá Si entiende Lo que significa Existe en Londres Muchísimos detectives Oficiales Y de gran número De detectives Particulares Siempre que estos señores Nos dan con el clavo Vienen a mí Y yo Me las ingenio Para ponerlos En la buena pista Me exponen Me exponen Todos los elementos Que han logrado Reunir Y yo consigo Por lo general Encausarles Debidamente Gracias al conocimiento Que poseo De la historia Criminal Y si usted Sabe Al dedillo Y En detalle Un millar De casos Provoca A veces Que pocas veces Deja usted De poner En claro El mil uno Lestrade Es un detective Muy conocido Recientemente En un caso De falsificación Lo vio Todo nebuloso Y fue El que lo trajo Aquí Y los demás Visitantes A la mayoría De ellos Los envían Las agencias Particulares De investigación Se trata De personas Que se encuentran En alguna dificultad Y que necesitan Un pequeño consejo Yo escucho Lo que ellos Me cuentan Ellos escuchan En los comentarios Que yo les hago Y acto Continuo Les cobro Mis honorarios De modo Según eso Le dije Que usted Sin salir De su habitación Es capaz De hacer luz En líos Que otros Son incapaces De expresarse A pesar De que han visto Los detalles Todos por sí mismos Es así Así es Posee Una especie De intuición En ese sentido De acuerdo De cuando En cuando Se presenta Un caso De alguna Mayor complejidad Cuando eso Ocurre Tengo yo Que moverme Para ver Las cosas Con mis propios ojos La verdad Constituye En mí Una segunda naturaleza Usted Usted pareció Sorprenderse Cuando le dije En nuestra primera Entrevista Que había venido A usted De Afganistán Alguien se la habrá Dicho Sin alguna duda De ninguna manera Yo descubrí Yo descubrí que Usted había venido De Afganistán Por la fuerza De un largo hábito El curso De mis pensamientos Es tan rígido En mi cerebro Que llegué A esa conclusión Sin tener Ni siquiera Conciencia De las etapas Intermedias Sin embargo Pasé por esas etapas El curso De mi racionamiento Fue el siguiente He aquí A un caballero Que responde Al tipo De hombre De medicina Pero tiene Un aire marcial Es por consiguiente Un médico Militar Con toda evidencia Acaba de llegar De países Tropicales Porque su cara Es de un fuerte Color Color oscuro Color que No es natural De su cutis Porque sus muñecas Son blancas Ha pasado Por sufrimientos Y enfermedad Como lo pregona Su cara Su cara Macilienta Ha sufrido Una herida En el brazo izquierdo Lo mantiene Rígido De una manera Forzada ¿En qué país Tropical Ha podido Un médico Un módico Del ejército Aquí está mal escrito Ha podido Un médico Del ejército Inglés Pasar por duros Sufrimientos Y resultar herido Pongo pausa Porque ven aquí Dice Trabo esto ¿En qué país Un médico Un médico Un médico Un médico Gracias. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? Evidentemente, en el Afganistán. ¿En qué país tropical ha podido un médico del ejército inglés pasar por duros sufrimientos en un brazo? Evidentemente, en Afganistán. Todo ese trabazón de pensamientos no me llevó un segundo. Y entonces hice la observación de que usted había venido de Afganistán, lo cual lo dejó asombrado. Tal como usted lo explica, resulta bastante sencillo, dije sonriendo. Me hace usted pensar en Edgar Allan Poe y en Tupin. Nunca me imaginé esa clase de personas que existiesen, sino solo en las novelas. Solo en las novelas. Charlotte Holmes se puso en pie y encendió su pipa, haciendo la siguiente observación. No me cabe duda que usted cree hacerme una lisonja comparándome a Tupin, pero en mi opinión Tupin era un nombre que valía muy poco. Aquel truco suyo de romper el curso de los pensamientos de sus amigos con una observación que venía como anillo al dedo. Después de un cuarto de hora en silencio, resulta en verdadera, muy petulante y superficial. Sin duda que poseía un algo de genio analítico, pero no era de modo alguno un fenómeno. Según parece imaginarlo, se lo puso. ¿Leyó usted las obras de Gaborayu? Le pregunté. ¿Está Lecoq a la altura de la idea de que usted tiene formada del detective? Charlotte Holmes osciló burladamente y dijo con acento irritado. Lecoq era un chapucero indecoroso, que solo tenía una cualidad recomendable, su energía. El tal libro me ocasionó una verdadera enfermedad. Se trataba del problema de cómo identificar a un preso desconocido. Yo habría sido capaz de conseguirlo en 24 horas. A Lecoq le llevó cosa de seis meses. Podría servir el texto para enseñar a los detectives qué es lo que no deben de hacer. Me indagué bastante al ver con qué desdén trataban a los personajes que yo había admirado. Me fui hasta la ventana y permanecí contemplando el ajetreo de la calle y pensé para mis adentros. Quizá ese hombre sea muy inteligente, pero es desde luego muy engreído. En nuestros días no son crímenes ni criminales, dijo con tono quejumbroso. ¿De qué cine sirve en nuestra profesión tener talento? Yo sé bien que lo poseo dentro de mí como para hacerme famoso. Ni existe ni existió jamás un hombre que haya aportado al descubrimiento del crimen una suma de estudio y de tal talento natural como los míos. ¿Con qué resultado? No hay un crimen que ponerle en claro o, en el mejor de los casos, solo se da algún delito chapuerco. Chapuerco. Chapucero. Hay palabras que no leo. Chapucero. Debido a móviles tan transparentes que hasta un funcionario de Scotland Yard es capaz de descubrirlo. Yo seguía molesto por aquella manera presuntuosa de expresarse. Pensé que lo mejor era cambiar de tema y preguntarle, señalando con el dedo a un individuo fornido, mal vestido, que se paseaba despacio de un lado a otro de la calle mirando con gran afán los números. Llevaba en la mano un ancho sobre azul y era evidentemente portador de mensaje. —¿Qué es lo que buscará ese individuo? ¿Se refiere usted al sargento retirado de la marina? —dijo Sherlock Holmes. —Pura fanfarria y fachada. —Pura fanfarria y fachenda. Pensé para mis adentros. —Sabe bien que no tengo manera de comprobar su hipótesis, si es cierta. Apenas había tenido tiempo de cruzar por mi cerebro esa idea cuando el hombre a que le estábamos observando descubrió el número de la puerta de nuestra casa y cruzó presuroso la calzada. Oímos un fuerte alabazo y la voz de mucho volumen debajo de nosotros y fuertes pasos de alguien que subía por la escalera. Para el señor Sherlock Holmes dijo entrando a la habitación y entregando la carta a mi amigo. Ahí se ofrecía la ocasión de curarle de su engreimiento. Lejos estaba él de pensar que ocurriría esto cuando lanzó un buen tuntún, tuntún, aquel escopetazo. ¿Me permite, buen hombre, que le pregunte cuál es su profesión? Dije con mi voz más dulzarrona. —¡Ordenanza, señor! —me contestó Buñón. —Tengo el uniforme arreglado. —¿Y qué era usted antes? —le pregunté dirigiendo una mirada levemente mancillosa a mi compañero. —Sargento de Infantería Ligera de la Marina Real, señor. —No hay contestación perfectamente, señor. Hizo chocar los talones uno contra el otro, marcó el saludo con la mano y desapareció. —¡Oh, oh! —Voy a ver. Voy a parar aquí el video y voy a titular este, capítulo 1 y 2. Y a continuación el siguiente video va a ser el capítulo 3. ¿Qué les pareció, eh? Muy bien, muy bien. —Voy a ver.